¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Santo Pequín! El día de hoy, espero que estés preparado para lo que vamos a aprender hoy Y si no tienes tu Biblia, ¡corre! ¡Búscala! ¡Búscala! ¡Corre! ¡Búscala tu Biblia! Porque la mía está aquí Chicos, también no olviden compartir este video a tus amiguitos Y también que tus amiguitos puedan ver este video ¡Búscalo para que lo puedan ver! Así que, ¡vamos a empezar ya! ¡Vamos! Tras las buenas yo voy a ir Tras las buenas de mi Jesús Tras las buenas yo voy a ir Tras las buenas de mi Jesús Cuando Jesús vino al mundo, vino a dar ejemplo de vida Así como un niñito, tuvo pruebas día a día Lucho, venció contra el mal, el bien ganó en su corazón Y hoy yo quiero ser como Él, para vencer así como Jesús Cuando Jesús vino al mundo, vino a dar ejemplo de vida Tras las buenas de mi Jesús Así como un niñito, así como un niñito, tuvo pruebas día a día Lucho, venció contra el mal, el bien ganó en su corazón Y hoy yo quiero ser como Él, para vencer así como Jesús Tras las buenas de mi Jesús Tras las buenas yo voy a ir Tras las buenas yo voy a vencer Tras las buenas yo voy a vencer ¿Qué tal chicos? Les tengo una pregunta ¿Amas tú a Dios? Eso es importante La Biblia nos habla que es un mandamiento Y ahora, ¿qué es un mandamiento? Es una regla que debemos obedecer En Marcos 12, versículo 30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Amarás al Señor tu corazón Amarás al Señor tu corazón Amarás al Señor tu corazón Como a ti mismo Amor, soy Señor tuyo Con todo tu corazón Amor, soy Señor tuyo Con toda tu mente Amor, soy Señor tuyo Con toda tu mente Amarás a tu pródigo Como a ti mismo Amarás al Señor tuyo Con todo tu corazón Amor, soy Señor tuyo ¿Viste? Yo te dije que tenía que recoger los zapatos Tenías que obedecer Si yo te dije las cosas es porque yo te amo No quiero que me pase nada ¿Oíste? Hoy vamos a aprender que tenemos que amar y obedecer a Dios en toda circunstancia Cuando obedezco lo que dice Jesucristo Cuando obedezco lo que dice mi mamí Cuando obedezco lo que dice mi mamí Cuando obedezco lo que dice Jesucristo Cuando obedezco lo que dice Jesucristo Cuando obedezco lo que dice Jesucristo Y hago fuerte y crezco a lo que dice Jesucristo Y que malo dice no le obedezca Y no lo he pedido Obedeceré Cuando obedezco lo que dice mi mamita Y hago fuerte y crezco a lo que dice Jesucristo Y que malo dice no le obedezca Y no lo he pedido Obedeceré Hola que tal chicos Hoy le quiero seguir contando de otra historia más Y es del personaje que hemos hablado esta semana A ver ¿Quién se acuerda de este personaje? ¿Alguno se acuerda? ¿Es el personaje que hemos hablado esta semana? A ver Sí, exactamente El profeta Elías Hoy le seguiré contando otra historia más Y lo que le pasó a este personaje Vamos a la Biblia La Biblia nos dice que Elías se sentía muy solo Se sentía ya que ya muy triste Porque dice la Biblia que no había ya ningún profeta Y él era el único que quedaba Y él tenía miedo de que lo mataran también a él Y sabes Dios sabía que Elías necesitaba un amigo Para que él estuviera con él Y Elías se fue donde un joven Que se llamaba Eliseo Eliseo era un chico que se dedicaba Era un agricultor Era un ladrador de la tierra Y él estaba allí trabajando fuerte Allí con sus bueyes Y Elías lo vio Dice que Elías cuando lo vio Le puso un manto detrás de sus hombros Y Eliseo se quedó ¿Qué será? Sí Dios me está llamando para algo especial Y sabes Antes de irse Eliseo le dice a Elías Elías Quiero despedirme de mi familia Antes de irme contigo Porque yo sé que Dios tiene algo muy especial para mí Y Eliseo Fue con su familia Hicieron una pequeña fiesta para despedirlo a él Y prepararon allí Estaban sus amigos Estaban sus padres Sus hermanos Estaban allí con Eliseo Y festejaron Y hasta que era el momento de partir Eliseo y Elías Y se fueron En los viajes que hacían Elías y Eliseo Allí iba aprendiendo Eliseo Cómo ser un gran profeta para Dios Elías le enseñaba cada detalle De lo que Dios hacía en cada uno de ellos En los viajes que hacía Y las increíbles maravillas Que él mostraba a cada uno de ellos Y vio Y ya en ese momento Elías ya no se sentía solo Porque tenía un gran compañero Que estaba con él Y ahora Te preguntarás ¿Dios aún sigue llamando personas? Pues La verdad Es que sí Tal vez Dios te esté llamando Para ser un pastor O un misionero Pero también Para otros tipos de trabajos O también Otras ocupaciones Como ser un maestro O un enfermero O un trabajador O un soldado Dios nos llama A cada uno de nosotros Para algo muy especial Pero te preguntarás también ¿Pero Cómo yo puedo Saber que Dios me está llamando? ¿O cómo puedo ser un seguidor de Jesús? Primero Tienes que saber Y aceptar A Jesús En tu corazón Saber que Él murió por ti Y te dio vida eterna Lo segundo Lo segundo es que tú y yo Tenemos que obedecer Y amar a Dios En todo Con todo nuestro corazón Tenemos que obedecer Y amar a Dios ¿Y cómo podemos Obedecer a Dios? A través de la palabra De Él Que nos ha dado Aquí podemos ver Cómo le podemos obedecer Y sobre todo Amarlo De una buena manera Que a Él le agrada Lo tercero Lo tercero es Pedir perdón ¿Por qué? Por los errores Que hemos hecho Como mentir Robar O decir malas palabras Que no le agradan a Dios Y sobre todo Y sobre todo Desobedecer a nuestros padres Es muy triste ¿Verdad? Pero Tienes que pedirle perdón A Dios Para que Él te pueda perdonar Y darte una paz Que tú deseas Tú y yo Podemos ser Como estos personajes ¿Cómo? Aquí en la palabra de Dios Que Él nos ha dado Este es el ejemplo Que nos da Eliseo y Elías De obedecer Y amar a Dios En todo Chicos Acompanemos en una oración Y Algo Si no has aceptado Cristo en tu corazón Quiero que repitas Estas palabras Después de mí Oremos Dios Te damos las gracias Por esta tarde Gracias por lo que Nos has enseñado Dios Dios Perdona mis pecados Y te pido que Entres en mi corazón Dios Te pido que Me puedas dar vida eterna Y salvación Te lo pido Dios En el nombre de Jesús Amén Chicos Si hiciste esta oración Escribíme ahí en los comentarios Para seguir orando por ti Y saber Que eres un hijo de Dios El día de hoy Nos vemos en la próxima Una puerta Solo una y la dos Tiene dos Adentro o afuera ¿En qué lado estás? Una puerta Solo una y la dos Tiene dos Adentro o afuera ¿En qué lado estás? Un Dios Un Dios Solo una y dos Caminos Soy El reto Y el roño ¿En cuál Estás tú? Un Dios Solo una y dos Caminos Soy El reto Y el roño ¿En cuál Estás tú? Un libro Solo una y dos Lugares Soy El bueno Y el malo ¿Cuál esco Jesús? Un libro Solo una y dos Lugares Soy El bueno Y el malo ¿Cuál esco Jesús? Yo escogo el bueno ¿Cuál esco Jesús? Yo escogo el bueno ¿Cuál esco Jesús? Jesús Hola a todos los que nos están viendo Hoy vamos a quedar con nuestro repaso Recordar lo que nos estuvieron enseñando en la Biblia Bueno, en la historia bíblica del día de hoy Vamos de una vez con la primera pregunta La primera pregunta es ¿A quién Dios eligió como siguiente profeta después de Elías? Me voy a repetirlo una vez más ¿A quién Dios eligió como siguiente profeta después de Elías? Es un nombre parecido, pero no es el mismo Eliseo Eliseo Muy bien, vamos a la siguiente pregunta ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando Elías lo encontró? ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando Elías lo encontró? Estaba arando con bueyes, estaba con los bueyes, estabas con las ovejas, estaba trabajando Vamos a la siguiente pregunta ¿Qué dijo Eliseo a Elías que quería hacer antes de seguirlo? ¿Qué dijo Eliseo a Elías que quería hacer antes de seguirlo? Recuerda, yo te voy a dar una situación ¿Sabes? Muchas veces cuando vamos a otro lugar Como quizás demoramos una semana Que vamos a demorar mucho ¿Qué queremos hacer? ¿Despedirnos de quién? Ya te estoy dando la respuesta Muchas veces queremos despedirnos de nuestros padres, de nuestros familiares ¿Sabes? Eliseo quería hacer eso Quería despedirse de sus padres ¿Por qué? Porque iba a seguir a Elías Chicos, ¿sabes tú y yo lo que necesitamos para poder ser seguidor de Jesús? Debemos aceptarlo en nuestro corazón Debemos decirle que Él llegue a nuestra vida y que entre en nuestro corazón Entonces, nosotros seguiremos a Jesús Seremos seguidores de Jesús Nos vemos en la próxima ¡Chao! Y hemos llegado a nuestro tiempo del versículo Así que yo te pido que puedas abrir tu Biblia en Juan 14, 15 Aquí lo tenemos Juan 14, 15 Búscalo en la Biblia si tú lo tienes Si no sabes, pidele ayuda a papá, mamá, algún hermano o algo Para que puedas buscarlo Y este versículo es un versículo muy chiquitito Pero tiene mucha enseñanza Juan 14, 15 ¿Ya lo tienes? Dice así Te lo voy a leer Aquí en la Biblia yo lo tengo hasta subrayado Pero mejor te lo voy a enseñar de una vez aquí Con este corazón que yo he preparado Dice así Juan 14, 15 dice Si me amáis Y luego dice aquí adentro Guardad mis mandamientos Si me amáis Guardad mis mandamientos ¿Qué significa esto? Estas dos que están aquí Son las tablas de los mandamientos de Moisés ¿Alguna vez has escuchado esa historia? Es muy bonita ¿Pero por qué yo puse esto? Porque a veces nosotros pensamos que los mandamientos de Dios Solamente son los 10 que estaban en esas tablas Pero no La Biblia está llena Llena de tantos mandamientos Que son las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos Para que nos vaya bien Porque ese es el secreto Para que nos vaya bien Entonces dice aquí Si me amáis Guardad mis mandamientos ¿Puedes pensar en alguno de los mandamientos de Dios? Yo puedo pensar en el que dice Este Honra a tu padre y a tu madre Que tenemos que respetar a papá y mamá Yo puedo pensar en otro que aparece en otra parte de la Biblia Donde dice Que no tenemos que decir mentiras Hay otro en la Biblia que también dice Que no tenemos que enojarnos Hay otro en la Biblia que también habla De que no tenemos que estar Diciendo cosas contra nuestro Diciendo falso testimonio contra los demás Otro en la Biblia que nos habla De que tú y yo tenemos que leer la Biblia Que tenemos que orar Todo eso son mandamientos de Dios Que tenemos que ir a la iglesia Muchos Son muchos Bueno La Biblia me dice En Juan 14, 15 Si me amáis Guardad mis mandamientos ¿Sabes que ahorita que estamos en casa Tú y yo también podemos Guardar los mandamientos de Dios Aunque estemos en casa? Claro que sí Podemos hacerlo Si tal vez estamos jugando Con nuestros hermanos Con los primos Con quien sea que estemos jugando Y hay uno que quiere exactamente El juguete La pelota Con lo que estamos jugando Y tú y yo estamos egoístas Agarrándolo Y no queremos compartir No estamos obedeciendo Los mandamientos de Dios No Tenemos que obedecer Los mandamientos Eso significa guardar Aprenderlos Leerlos Memorizarlos Y obedecerlos Entonces Todos nosotros En todo lugar Y hoy estamos aprendiendo Que en todo momento No importa la circunstancia Tenemos que guardar Y obedecer Los mandamientos de Dios De esa manera Estamos demostrando Que lo amamos Tú amas a Dios Entonces ya sabes Tenemos que guardar Y obedecer Todos sus mandamientos Seguirlo De todo corazón Como un día Elías y Eliseo Decidieron seguirlo De todo corazón Y sin importar Lo que pasara ¿Verdad? Así nosotros también ¿Qué tal si lo repetimos? Yo creo que es tener que repetirlo mucho Porque es muy pequeñito Pero vamos a intentarlo ¿Listos? Juan 1415 Si me amáis Guardad mis mandamientos Este vamos a hacer Como si fueran Las tablas de Moisés Pero sabemos De que son muchas tablas ¿Verdad? No solo hay unas Bueno, son dos tablas Pero no solamente Son esos diez mandamientos Hay muchos Entonces vamos a hacerlos Así, ¿está bien? Uno Dos Tres Juan 1415 Si me amáis Guardad mis mandamientos Otra vez Juan 1415 Si me amáis Guardad mis mandamientos Muy bien Nos vemos Espero que lo aprendas Y sobre todo Lo obedezcamos Adiós Hola chicos Hemos llegado al momento De la manualidad Hoy vamos a hacer Algo que nos vamos a colgar En nuestra puerta Que nos va a recordar Lo que aprendimos Hoy en nuestra lección Que debemos amar Y obedecer a Dios Entonces Quiero que me manden Fotitos Para ver Cómo ustedes Hacen su manualidad También Así que Empecemos Éxodo 2015 No hurtarás Chao Éxodo Éxodo 20 20 15 No Éxodo 20 15 No Hultarás Para esta manualidad Para esta manualidad Vamos a usar Hoja blanca Hoja de colores O papel de construcción Goma fría Goma fría O goma El que tengas Normal Tijera Lápiz Pluma Regla Y la Biblia Donde vamos a encontrar El versículo Que aprendimos hoy Que dice Juan 14 15 Dice así Si me amáis Guardad mis mandamientos Empecemos Pues Lo primero que vamos a hacer Es En una hoja Vamos a hacer Cuatro rectángulos De esta manera Vamos a dibujar Uno Dos Tres Cuatro Luego los cortamos Y lo tenemos ahí Cuatro rectángulos En otra hoja de color Que tengas Puede ser rojo Amarillo El que tengas Vamos a dibujar Cuatro corazones Del mismo tamaño Así como Tres Cuatro Luego Si quieres decorar Puedes usar Otro material Este fue a mi escarchado Pero si tienes Otro papel Otro material También Puedes usarlo Y en la hoja blanca Vamos a escribir El versículo Que aprendimos hoy Que dice Juan 14 15 Si me amáis Guardad mis mandamientos Y lo vamos a hacer En un rectángulo Pero más pequeño Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a cortar Los cuatro rectángulos Los vamos a recortar Para que ustedes vean Vamos recortando Los cuatro rectángulos Tiene que ser El mismo tamaño Ya tenemos cortados Los cuatro rectángulos Del fondo Ahora En la hoja blanca Donde escribiste El versículo Cortamos El versículo Yo lo imprimí Pero Si no tienes Para imprimir Tú lo puedes escribir Con pluma Con lápiz de colores Puedes usar Tu creatividad Empezamos Empezamos con El versículo Que dice Juan 14 15 Y lo ponemos En el centro Le damos goma Trata de ponerle goma En la esquina Para que peguen bien Y buscamos Así el centro Del rectángulo Así sucesivamente Cortamos Todos los cuatro pedazos Luego Cortamos El corazón Son cuatro corazones Igual del mismo tamaño Cortamos Este es Fuami Recuerda Que queremos ver Tu fotito De tu manualidad Queremos ver Qué material usaste Cómo lo hiciste Qué creatividad usaste Todo eso Queremos ver Entonces Cortamos Los cuatro corazoncitos Este es Amarillo Si quieres usar Otro color También vale Ya que tenemos El corazón Pegamos Cada esquinita Pegamos aquí Y así Luego Venimos con el otro Aquí Y vamos pegando Uno a uno En las esquinitas Hice algo Con el Fuami Escarchado Pero Si tienes otro color Si quieres pintarle Algo para decorarle Puedes hacerlo Yo le dibujé Cuadritos Te voy a enseñar Cómo hacer Esos cuadritos Para eso Utilice La regla Hice una raya Aquí Una línea recta Y los dividí En cuadritos Para que me quedaran Bien los cuadritos Entonces Estos cuadritos Son los que vamos a ir Pegando Aquí En las esquinitas Para que veas Para que veas Cómo queda lindo Así Para que te de La formita Para que Tenga decoración Si tú le quieres Dibujar otra Otra cosita También vale Puedes dibujar Lo que tú quieras Acuérdate Acuérdate que Esto lo vamos a poner En nuestra puerta Y vamos a recordar Con esta manualidad Algo muy importante Que aprendimos hoy Que siempre En todo momento Debemos amar Y obedecer A Dios Y ya hicimos Y vamos haciendo Los cuatro partes Y la parte de arriba Si tienes cinta O lana Lo que tengas en casa O si quieres pegarlo Directo a la puerta Tuya De tu cuarto En tu pared De arriba De tu cama De tu Donde quieras ponerlo Cada vez que te levantes O te acuestes Recuerdes este versículo Si me amáis Guardad Mis mandamientos Al final Nos tiene que quedar Así Son cuatro rectángulos Grandes Uno chico Y los cuatro corazones Y le pegamos La cintita Chao Ay Ya acabó el programa Y espero que lo hayas disfrutado Amigo Porque yo lo disfruté mucho Y aprendí también bastante Chicos Que no se te olvide Obedecer Y amar a Dios En todo Y también Mándanos tus Monolidades Tus fotos Haciendo la monolidad Para que podamos ver Y sobre todo saber Que también Lo estás haciendo Chicos Nos vemos en la próxima Y espero que puedas invitar A más amiguitos Nos vemos Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Amarás al Señor Con toda tu alma Amarás al Señor Con toda tu alma Tu Dios Con toda tu alma Amarás al Señor 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 Amarás al Señor